Pelotas en hoyos. Pelotas en hoyos. Prepárate para perder, en serio. Venga, Bravucón. ¿Ok? El anillo especial de Voltron, defensor del universo. Por favor. Sí. Hace tiempo que quería este anillote. Y yo quiero el borrador de lápiz. Está bien. Ahora eres el protector del planeta Arus. Y tú, ¿hay cosas que puedes borrar si están escritas con lápiz? Mi lady. Qué pena. Se agotaron tus 48 minutos, bombón. Ey, ¿cuántos minutos me das a cambio de esto? Para que sepas, cinco mini-leones robots se unen para formar un super-bot, así que... ¿Cinco mini-leones robot? Tres minutos. ¿Ok? ¿Qué hacemos con los otros dos minutos 37 segundos? Acurrucarnos.